Para aguantar a Cody, para no dejarlo hacer nada, lo está haciendo bastante bien Y no solamente eso, también vemos que la participación de Sinatos ha estado bastante bien Cuidado con Plugo Sí, cuidado, que incluso lo quieren solear bajo la torreta El destello por ambos lados, hoy casi le daba esa última habilidad Lo ralentiza a Plugo, lo juega al límite En coma están todos, no hay refuerzos, están todos muy lejos Cody que activa el serafín A ver si se puede llevar a la torreta ¡Oh, oh, oh! ¡Soli a 3 y a tu casa no más! ¡Soli a 3 y a tu casa no más! ¡Soli a 3 y a tu casa no más!